...del campo y bueno agradecemos la presencia del maestro Yawar, un gran amigo que nos viene acá a compartir la danza, este ritmo de Tinku y bueno eso va para nuestra madre tierra La tierra ya nadie recuerda que todos somos hijos del campo que alguien vino con otras visiones alejarnos de miedos y encantos que ayer nos están separando otra gente se quiere de afuera la tierra ya nadie recuerda que todos somos hijos del campo y bueno eso va para nuestra tierra la tierra ya nadie recuerda que todos somos hijos del campo y bueno eso va para nuestra tierra valut vela y lucha contra el cielo busca la esencia no que tienes corazón y해도 개�a el campo recuerda el camino así labrarás tu testigo amárrate a tu tierra recuerda que de ella venimos de ella vivimos y a ella volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! En mi tierra ya nadie recuerda Que todos somos hijos del campo Que alguien vino con otras visiones Al llenarlos de miedo y espanto Que alguien nos está separando Otras viertes de tierra buena Con belleza y poderlos de la guerra La verde temprada nos frontea ¡Gracias! 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 ¡Muchas!